Estás en el 104.1, junto a Teresa Ález y Sebastián Jiménez, porque nunca es tarde en romántica. Estamos aquí maravillados con Café Ili y Ángelo Ortiz, que está con nosotros, porque estamos haciendo el Latte Art, ¿no es cierto, Ángelo? Que está el trabajo con la leche, con los dibujos sobre la leche en el café. Estamos realmente entretenidos. Nunca es tarde, son exactamente las 7 con 8 minutos. Vamos a seguir hablando con Ángelo Ortiz, que está justamente, preparó todo aquí para deleitarnos con el café Ili. Tenemos muchas preguntas que hacerte, Ángelo. Exquisito. Me encantó este, perdona, Sebastián, este Etiopía, me encantó. Tiene un sabor así como medio a mandarina. Y eso acidito. Sí, como cítrico. ¿Y en qué va eso? ¿Por qué son tan cítricos? Nada de mi café con corazón. Este se va super lindo. Bueno, va por el secado que tiene o por el tipo de tostado también. Sí, eso termina la acidez. Exacto. No por donde, no del país de origen. Exacto, o la zona, el suelo que tiene. Es todo un conjunto. Se parece como al vino. ¿Puedo tomarme este, aunque sea maravilloso, con corazón y 104.1? Por supuesto. El cortado es lo que es nuestra. Tú le decís cortado o capuchino. ¿Cuál es la diferencia? Es un capuchino italiano. El capuchino italiano se inventó, a los monjes capuchinos. Entonces, cuando uno pide un capuchino aquí en Chile, lo hacen con crema. Antiguamente lo hacían así, claro. Y el verdadero capuchino es eso. El cortado es un invento, no sé si chileno o un poquito de Argentina, ya que es hacer mitad de leche y mitad de café. Pero todos los sabores organolécticos quedan donde tú trasladas el café a la taza. Entonces, es mejor directo la taza, es tomar el café. Es mucho mejor. A mejores aromas, a mejores sabores. La taza, que con la que hiciste el café, es Illy. Es una máquina Illy, es una máquina I3, es una máquina de cápsula. Pero ahí... Sacamos un espresso perfecto. Illy fabrica... ¿Y el cortado también, el capuchino también de ahí? El capuchino, claro, espresso y también tengo un texturizador de leche también. Qué fantástica la máquina, me encantó. La máquina es una... puede ser una X3 o una I5 Milk. Quiere decir que viene café con leche incorporada. Qué buena. Oye, un saludo de César Valenzuela para Karina González aquí en Romántica. Y hay gente repiteando nuestra fotito Illy, preciosa. Pero es que es exquisito el café, veía la foto. ¿Cómo se elige un café y después cómo se cuida la casa? ¿Cómo se guarda frío afuera? Claro, si lo compramos en el supermercado, fijarse mucho en la fecha. La fecha de elaboración, ¿no es cierto? Y cuando se abre el café, también hay que alejarlo siempre del calor. Ya, porque el calor lo oxida. Entonces, es como el efecto de la manzana. ¿Puede ser gente que lo pone en el refrigerador? En el refrigerador. Si es bueno en una bolsa hermética o si es en una lata, guardarlo en la puerta del refrigerador. Pero siempre alejado del calor. Porque lo oxida, claro. Entonces, también el ejercicio que haga la gente. Cuando va a una cafetería y vea un molino lleno de café, también hay que preocuparse. ¿Por qué? Porque ese café puede estar oxigado. ¿Y eso altera qué cosa? ¿El sabor? El sabor. Claro, se pone un poco amargo, te fijas un gusto a suelo, como se dice. No muy bueno, cambia la calidad. Claro, en una hora ya perdemos todos los aromas. Mira, aquí manda un auditor que es excelente. ¿Se acuerdan de esa típica cafetera que se ponía directo al fuego, esta de fierro? La moca. Me encanta. Esa es la moca. Claro. En 1933, el primer inventor fue en Vialetti. Mire, imagínate que, pero cómo, dice entonces, las cafeteras que se ponen directamente al fuego, ¿cómo se hace para que no se queme el café? Sin hervir el café, lo explicamos antes. Pero ahí no ven las burbujas. Pero tú te das cuenta, el café empieza a subir. Una vez que sube, apaga la cafetera, no dejas que hierva arriba. Cuando va en la mitad, tú tienes que cortar. Porque si sigues con la temperatura del fuego, se va a quemar. En Italia se llama el café frito. Entonces tienes que tratar, cuando vaya en la mitad, cortar. ¿Te fijas? Porque va por el medio de ebullición y hacia arriba. Claro. Uno coma un bar en la presión que tiene, va a presión. Entonces hay que tener cuidado con la presión. ¿Te aseguras que tiene que ver con eso cuando el café cae como ácido en la guata? Y también reconocer un espresso es importante. Aquí en Chile tomamos un lungo, que es un largo. ¿Te fijas? Que es la taza llena. Y el espresso tiene que ser mitad de taza, 30 mililitros. Y más abajo sería un ristreto. ¿Y cómo reconocerlo bien? O sea, primero desarrolla la vista. ¿Ya? O sea, primero tiene que tener un color avellana con notas rojizas. Tiene que tener una crema consistente y tiene que tener una persistencia. Que quiere decir que esa crema, cuando tú revuelves, tiene que ser compacta. O sea, tiene que quedar siempre sobre el café. Exacto. Si te toca un café, te llega a tu mesa con una aurula negra en el medio, que la crema está en las paredes, eso se llama sub-extraído. Quiere decir que tenemos una molienda muy gruesa o el barista le puso muy poca cantidad de café. Y lo contrario, si te toca un café con un botón blanco en el medio, preocúpate, ¿por qué ese café está quemado? ¿Por qué? Porque la salida del portafilto a la taza fue en gota. Fue gotita a gotita, entonces fue dejando una mancha blanca. Y eso es un café quemado. Mira. Oye, Ángelo, ¿y a ti? ¿Cuándo te empezó a gustar el café? Bueno, yo empecé en una cafetería. ¿Por pega? Claro, por pega, trabajando pagando los estudios, ¿cierto? Empecé en una cafetería. Y ahí me empezó a gustar el aroma, todo lo que es, lo que es el conjunto de la máquina, del barista, de cómo complacer al cliente. Para mí, yo cuando el cliente sacaba su celular o su cámara, le sacaba una foto, para mí eso ya era mi pago. A mí el olor del café me fascina. Es que es lo mejor que hay, el tostado del café. Si hay que traje un regalo, una lata, ¿cierto? Que Ili, para ustedes, ya cuando haremos, si abre esta lata, esta lata... Nos vamos a agarrar a combo. Sí, estaba pensando lo mismo. Jamal, jamal, la Tere... Ya sé cuál es la solución. Yo cedo mis derechos. No, vamos a tener que dejarlo acá. Eso, dejémoslo acá. Pero ¿y cómo lo molemos, Ponte, tú, si no viene molido? No, tiene que ser con un molino, ya, porque hay mucha gente que lo muele en la minepriner, de esa máquina, pero esa máquina tiene cuchillos. Entonces la idea es titularlo, no cortarlo. Porque si lo cortas, al mezclarlo con agua, va a ser un café plano, un café... Entonces tiene que ser con un molino titurado. Puede ir a cualquier tienda de café especial o, no sé, alguna cadena de cafetería, que te lo pueden moler a tu gusto, a tu máquina que tienes en casa. Una moca, o una B60, una KM, la que tú desees. ¡Exquisito! Muchas gracias, Ángelo. Muchas gracias, Aili, por este café exquisito. Yo me voy a tomar mi capuchino. Eso sí, dicen que no hay que echarle azúcar y yo lo voy a echar igual, un poquitito. Oye, pruébalo con eso, por favor. Échale ese sirope. ¡Oh, qué rico! Ese es de amaretto. Claro, es un siru rutin, ya, 1883, es un siru espectacular. No contiene gluten, ¿eh? No. No contiene gluten. Ah, Fernandito, igual para ti. Perfecto. ¿Le echo de este sirope para acá? Es un siru francés. No, échale más, échale más. Échale un poquito más, sí. Es un siru francés. ¡Ay, qué rico café con amaretto! Genial, ¿no? Falta el pucho y estoy por ahí. Es la gloria. Te juro. Oye, qué rico se pasó. Ángelo, de verdad, te pasaste. Muchas gracias por haber venido. De verdad que hoy en día la cultura del café en nuestro país es otra cosa. Hoy en día la cultura del café es otra cosa. La gente está consumiendo café y está siendo un poquito más exigente con los cafés que se toma. No es llegar y tomar un café. Hay que saber cómo hacerlo para tener la mejor posibilidad y el mejor producto posible. Acá dice unas cosas que yo no he visto en mi vida. Salvo que en África y en el Medio Oriente se le pone canela y cardamomo, eso sí. De hecho, yo en la casa tengo cardamomo, me encanta. ¿Te has probado el café con cardamomo? Sí, sí. Exquisito. Es muy rico. Y tú sé, lo que yo no sé, hay gente que se lo pone al agua cuando la hierve y hay gente que se lo pone al final. Pero cállate, acá dicen, bueno, en Grecia el café se acompaña un vaso de agua laia. Yo siempre tomo agua y café. En Cuba es dulce. En Brasil también. Los brasilos toman el café dulce. En Bélgica con un chocolatito. En Vietnam también con la leche condensada que le llame también. Ay, qué rico. Es un café rico. Pero acá dice una cuestión que no he visto nunca, que en Francia, en la mayoría de los casos, se bebe con la achicoria. Nunca he visto un francés pedir esa achicoria mientras está tomando café o viceversa. ¿Con achicoria? Además, la achicoria está muy mala. Es rica esa lechuga. Como amarga. Amarga. A los franceses les encanta la endivia y la achicoria, así que puede ser verdad, pero qué mala. ¿Te gusta la crepa esa? La crepa amarga, sí, me gusta. Bueno, gracias, Ángelo. Gracias, Ángelo. Muchas gracias a Ibi. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Que les vaya muy bien.